¿Qué tal querido auditorio? Les habla Josélo y estamos de vuelta con el librero vacío. Para nuestras próximas grabaciones podrán participar con nosotros, ya que abordaremos la lectura de tres caminos diferentes. El primero consiste en una interpretación del libro a partir de lo que nos sugiere el título. En ocasiones nos sugieren una idea que es completamente distinta a lo que tiene el contenido. Esto a partir de libros o cuentos que ustedes nos recomienden. Nosotros leeremos el título, haremos una primera interpretación y la segunda, una vez leído el cuento o historia, haremos nuestra segunda interpretación. No olviden participar en esta sección. La segunda consiste en relacionar la lectura con situaciones de la vida cotidiana. En ocasiones nos presentamos ante situaciones que nos recuerdan a algún cuento o a algún poema. Vamos a tomar estas circunstancias para asociarlas a la lectura. ¿Cuál es la inversa? La vida cotidiana a nuestras lecturas. Y la tercera, pero no menos importante, es la lectura a través de las citas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado citar a algún autor o algún cuento o libro? Agarraremos un libro salazar y tomaremos lo que son las citas y a partir de ahí haremos una lectura conjunta e interpretación. Así que los esperamos en las próximas grabaciones. No se lo pierdan porque el libro vacío está de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!